Hola, muy buenas tardes. Estamos en mi ciudad natal, Djawystok. No sé si reconocen del año pasado, grabé un video de este, exactamente de este mes. Estamos cerca del Palacio Branitzky y ustedes van a pasar un poco de tiempo con nosotros, con mi... con la persona que está caminando. Hola. Y bueno, vamos a ver un poco del Palacio y vamos a ver los jardines de los que he hablado el año pasado. El Versal de Podlakia. O sea, es la réplica del Versal de... creo que cerca de París, de los jardines. Entonces, vamos a verlos dentro de poco. Y bueno, es el primer y... no sé si el último video en vivo. No sé si esto púyde, por el latem. Sí, no. Sí, no. Bueno, entonces disculpen por todo. Vamos. Vamos a ver. A ver, entonces, ahorita estamos entrando en el Palacio. Dentro de poco vamos a subir las escaleras. Y vamos a ver lo que nos encantó demasiado, los jardines desde arriba. Aquí, en este momento, en este palacio, hay Academia de Medicina, Universidad Médica, de Piausto, de Misión del Paz, obviamente. Y... sí, la gente estudia para ser médicos, etcétera. Y nosotros hoy tenemos... y posibilidad, y suerte, y tiempo para ver un poco... ver un poco más como turistas a veces lo pueden. Entonces, vamos a entrar... a ver... vamos a entrar en los jardines. Entonces, estamos en este momento en los jardines del palacio. No sé si lo que ya conocen del año pasado o del vídeo del año pasado. Son estos jardines. Y después vamos a ver un poco, un poco más. Nos encantó este... este paisaje, digamos, de los jardines. Entonces, pueden admirarlo. Conozco. Antes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, aquí había Institut Blagodarodny-Dievitz, o algo así, Dievitz, en ruso. Y aquí estudiaba la... estudiaba solo chicas. Era un colegio femenino. Dos personas. Saluda dos... ahora una. Ahora una. Bueno, entonces, saluda a todos que van a verlo, están viéndolo. Bueno... Disculpa. Y... sí, en este momento tenemos solo Academia, Universidad Médica de la Universidad. Habla, habla, habla. Con tiempo va a aparecer más personas. Ok. Entonces, es esto y vamos a... No, pero no quiero que... Bueno, 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 vamos. Y bueno, nosotros venimos ayer, a pregustar. Porque tenemos un fin de semana prolongado, por eso empezamos aquí. Pueden ver la Aula Magna en la Universidad. Y bueno, nosotros vamos... creo que vamos a bajar ahora y... vamos a dar un poco más de... Cuatro personas. Cuatro personas. Y hoy también estuvimos en Subrashen, en una... se puede decir que es una ciudad. No sé si es ciudad o... Sí, creo que sí. Tengo ni idea, en serio. Como aldea, no sé. Que está a... Dieciocho kilómetros. Ya he visto. Y vimos allá el museo de los íconos. Entonces, después podemos usar los íconos en las fotos. Y voy a hacer un post, un comentario sobre esto. Estoy sintiendo un poco muy mal porque creo que... No sé si tú tienes la misma opinión que... Todas las personas nos están dirigiendo. Como si fuéramos estúpidas. Así tengo la... No conocen la tecnología moderna. O sea, yo tengo esta impresión que... Hablo en Polonia, hablo otro... Y no malo... Polaco. Y la gente... Se está mirando y... Se está dando vueltas y... Me está mirando como si fuera... Saludan. Saludenme. Vamos a estar en Polaco. Me está... Me está... O sea, me está mirando como si fuera yo o no. Así que desde fuera es este... Es este palacio. Me encanta bastante. O sea, en general... Mi ciudad natal me encanta bastante porque es una ciudad bastante limpia. Todo... O sea, no hay ninguna, creo yo. No hay basuras, demasiadas basuras. Y hay mucha tranquilidad. Y no hay muchas personas. Así que... Sigo sintiéndome extraña. Y también en estos jardines hay... Patos. No sé si los vamos a ver. Hay patos. Hay cigüeñas. Y vamos a ver los... Porque estamos... Ya salimos del palacio. Y vamos a ver los jardines desde cerdo. Rodi Guerrero te escribió un comentario. ¿Cuál? 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 El año que viene... Dónde a dos años... Rodi tienes que llevar a Giovanna también. Y saludos a todos los Guadalajos. De Ecuador. Los conocí el año pasado. En la JMJ en Grecovia. Siete personas. Siete personas. Upsi. ¿Cuál? 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 Es que ahora pueden ver... ... desde más cerca... ... los jardines... ... que vemos aquí. Hoy hace bastante calor. Ayer fue el día insoportable. Y... Quiero también que ustedes sepan que en Polonia no sólo hay... O sea... No somos todo el tiempo, todos los meses. No somos como el polo norte en general. Tenemos como treinta... No sé cuántos grados tenemos hoy. ¿Más de treinta? No tengo ni idea. Algo así. Más de treinta creo yo. Entonces... Estábamos hoy por la mañana y a mediodía estábamos muriendo de calor. Y ahora son como las cinco por la tarde. Así que... El sol... No... No nos digamos... No nos pica tanto como... Como hace... Un par de horas. ¿Pueden ver los... Eh... El palacio de... De otra... Es otra parte de palacio. Allá estuvimos en esta baranda, en ese balcón. Allá estuvimos nosotros. Sí, ustedes lo vieron. Verónica, ¿qué opinas sobre... No... No voy a hablar. Bueno, ¿qué opinas sobre este clima? Porque es tu primera vez en... En Podlaca, en la región... Dios... Es una ciudad muy bonita. Gracias. ¿Qué opinas sobre este clima? 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 No, no puedes terminar. Si quieres. Entonces muchas gracias por la atención. Saludos a... Sobretodo a los ecuatorianos. Sobretodo a Rodi Guerrero. Porque tiene que llegar hasta... Porque tiene que venir hasta aquí. Porque él me había prometido hace... Un par de años, creo yo. Saludos a todos los que vieron este... Livestream. Porque fueron los... Sí, un momento histórico. Son los elegidos que vieron... Eh... En vivo. La primera...